Música Mi nombre es Sebastián Torres, voy en el curso secto B Mi nombre es Camino Núñez, voy en el sexto C Mi nombre es Xiomara Segovia, voy en el sexto C Música Me llamo Sergio Luengo, voy en el sexto A Mi nombre es Jennifer Toledo, soy del sexto B Mi nombre es Catarina Galazzo, soy del sexto B Hola, mi nombre es Diego Cruz, voy en el sexto C Mi nombre es Alexandra García, voy en el sexto C Me llamo Martín, voy en el primero B Mi nombre es Nayeli Segovia, voy en el tercero B Mi nombre es Alejandra Marín, voy en el sexto B Mi nombre es Catalina Cogarrubias, voy en el sexto A Me llamo Fernanda Marín, voy en el sexto B Mi nombre es Cleo, voy en el sexto B